que tal lo que yo sean bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito estamos a punto de comenzar esta gran aventura como ya saben y aquí estamos con trigo después de todo lo que vivimos en el capítulo anterior casi nos morimos pero aquí estamos sanos y a salvo hoy miren la cara del niño cada vez tiene más de esas marcas o sonidas mías no lo sé pero vamos a continuar entonces vamos a ir subiendo y vamos a ver qué nos espera en este nuevo capítulo que cada vez estamos más alto en la torre y creo que cada vez estamos más cerca de este gran final ya sabemos más o menos la historia de trigo ya sabemos más o menos todo lo que vivió todo lo que tuvo que pasar para llegar acá ha sido extraordinario quiero primero revisar aquí a ver trigo incluso voló un poquito si planeó no sé si fue un planeo fue volar como tal pero gracias a eso nos salvamos y estamos en esta torre que se iba derrumbando miren lo que me encontré llegará para acá trigo solo no no creo que se lo voy a tener que llevar vamos a bajar seguimos bajando para encontrarnos con trigo que suerte tuvimos encontramos un barril dónde estará trigo no parece que para allá afuera el otro nos siguen las mariposas vamos con calma con nuestro barril en busca de trigo aunque podría lanzarlo no se queda ahí no más aquí está toma trigo mira amigo toma no te vayas a caer para el vacío ya pues trigo ahora uno dos tres no se nos va el barril se nos va el barril no trigo no comételo te vamos a esperar vamos trigo tú sabes que lo quieres tú sabes que lo quieres está ahí ciego trigo estás ciego amigo por favor trigo cómaselo cómaselo oh por allá no ahí lo está mirando lo mira lo mira y lo desprecia y lo desprecia por qué me desprecias el barril que tanto me costó traerte trigo y lo agarro a barril y lo agarro a barril te lo voy a dejar aquí ahí ahí está buen muchacho así que continuamos creo que debemos venir hacia este lado a ver trigo ven para acá es la única forma que veo que podemos salir de aquí junto a trigo ya lo hemos salvado que salvado nos salvamos los dos ya nos falla trigo a ver sácanos de aquí trigo que la cámara me tiene nervioso vamos vamos trigo por qué no te lanzas hombre o quieres que llegue arriba de la torre ya ahí bajó muy bien sigamos para allá sigamos para allá sigamos para allá démonos la vuelta quiero pasar a la otra torre aunque tenemos que llegar a esa torre ahí arriba ese es el objetivo final pero mientras tanto te molesto ahí parece vamos hombre por favor salta genial muchas gracias trigo sigamos para allá sigamos para allá quiero llegar a la torre al frente quiero ver si podemos llegar para allá qué pasó trigo te quedaste quieto muy bien y ahora y ahora y ahora hacia allá quiero ir podremos llegar a esta torre ¿no? aquí no veo nada extraño creo que acá podemos encontrar algo ay no te vayas a caer no te vayas a caer amigo ven sígueme 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 trigo sígueme trigo mi amigo muy bien podemos seguir subiendo parece sigamos 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 genial 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 allá hay una entrada aquí hay una entrada trigo mira casi 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 me mato ven trigo ven amigo quiero quiero bajar pero está muy alto tú me puedes ayudar abajo hay un barril vamos para allá ¿me llevas? vamos salta ah no no era un barril eran estas estatuas armaduras samurai como quieran llamarlo yo te quitaré la lanza amigo esto por mientras pelea como me da vuelta como me da vuelta eso es le hemos quitado una de estas lanzas feas le hacemos cariño para que se calme un poco muy bien trigo lo destruiste a todos no hay más lanzas por aquí lo hiciste muy bien trigo tengo que felicitarte de arriba había pensado que esto era una una un barril pero no era uno de estos vamos a destruir eso con esto a ver sigue nuestra aventura aquí con trigo y nuestro amiguillo que de verdad todavía no sé cómo se llama si ya veía que eso no iba a pasar pero tenemos esto esto tiene un tope ahí así no lo podré destruir pero quizás y solo quizás con esta palanquita se mueva se mueva exacto y algo raro iba a pasar muy bien salió volando y si ahora sí trigo que miras que miras hacia arriba que hay otro trigo es el trigo que estaba con nosotros en la jaula ay no ay no esto no me gusta esto no me gusta nada uy 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 que vamos a hacer le agarró la cola ah no pelea de tricos no no lo vayas a botar si es nuestro amigo que hago que hago que hago que puedo hacer que puedo hacer lo único que se me ocurre lo único que se me ocurre es tirar la palanca de nuevo se van a caer los dos si pero algo va a pasar ah no mira ese no estaba en el otro lado el aléctrico tuvo que saltar tuvo que saltar obligado y volvió oh se cayeron los dos y ahora que hago 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 ya plan a tirarse y ver que pasa suelta mi trigo no me botó lo empujé y caí no lo hice mal ahí se están peleando ok había caído encima y tenía que venir para acá y este le está disparando la palanca la palanca la palanca la palanca la palanca y de qué me sirve la palanca que hago que hago lo único que puedo hacer es quitarle la lanza y como lo tiene agarrado eso no vamos 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 ven y esta palanca y esta palanca que hace aparte de sacar eso no tengo que hacer que venga para acá y destruirlo y destruirlo no tampoco me agrada la idea pero algo tengo que hacer además le están disparando muchas lanzas a trico y eso no es bueno vamos a sacar la otra vamos a ver si puedo pasar para allá vamos a ver si puedo pasar para allá pasa por el intermedio del otro pasa por el intermedio del otro pase pase le vamos a tomar la cola a ver ah pero que brillante que brillante le tenemos la cola le tenemos la cola atrapada ahí esto le va a doler un montón y con eso ha soltado a trico no y viene para acá ahora volvieron a caer ahora están más abajo nuestro trico ya no se mueve que hago que puedo hacer que puedo hacer muy bien nos agarramos de este bandido tenemos eso esta pelea esta pelea está interesante le vamos a hacer tir a la armadura con eso ya ok entendí 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 pero primero tengo que subir a la espalda pobre trico como lo tiene agarrado no ay que cuesta dar vuelta esto ya pues muchacho agárrate de la cadena me voy a la cabeza 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 estoy en la cabeza de este otro bandido ahora sí ahora sí sube vamos 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 está muy alto vamos chico tú puedes usa todas tus fuerzas para poder salvar trico la está pasando muy mal le están tirando lanzas ese otro lo tiene agarrado del cuello eres la única esperanza que tiene nuestro amigo uy con todas tus fuerzas vas a tener que empujar esto vamos 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 menos menos mal que estaba como colgando dale oh le pegó lo ha noqueado un poco lo ha dejado mareado se aburrió este también tiene las alas cortadas y mejor se fue vamos trico que va a pasar contigo amigo este juego ya se puso bastante violento no esperé que me fuera tan así pero está genial mi amigo mi amigo que vamos a hacer contigo me tiré nomás porque quiero ver a trico 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 no te caigas trico que pasó trico las lanzas las lanzas miren lo que recuperamos hemos hemos recuperado este disco que hacía disparar a trico con el círculo exacto con el círculo y lo reflejamos muy bien muy bien muy bien muy bien pero primero tenemos que despertar a trico hemos abierto eso que tenemos acá se ha complicado todo miren una estatua con las cabezas de ellos muchas mariposas aquí aquí ¿qué tenemos? ah esa es la especie de tren que botamos quizás por aquí tenemos algo que hacer así que si se está colgando uy no 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 había un barrio había un barrio oculto y hemos quedado inconscientes ay qué va a pasar amigos tanto que nos había costado subir y cada vez estamos más abajo de nuevo vamos a buscar mira hay dos voy a sacar el primero que está arriba para que sea más fácil después tomar el trabajo ok dos barriles para trico esto le debería dar la fuerza suficiente para poder continuar tómatelo daré en la boca muy bien trico come por favor te doy otro te doy otro ven 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 tome buen amigo eso es ay que la pasaste mal trico un cariño en la guatita un cariño en la guatita vamos trico por acá habrá más barriles no lo sé pero de que podía subir podía subir hasta aquí sin querer salte esa cadena quería lanzarme hacia abajo esto se parece a una parte que ya había estado pero no lo sé otro barril que bien no uno sino dos muy muy bien muy bien ahí ahí sí ahí va el otro y ahora como bajo de aquí sin morir ahí está mira trico te tengo dos barriles más por favor despierta amigo vamos trico te lo doy te lo doy ven genial genial le di todos los barriles que encontré pobrecito trico me da mucha pena pero aquí estamos ya es de día otra vez eso me gusta como está nuestro amigo como está nuestro amigo se ha levantado se ha levantado que bien tendrán lanzas todavía enterradas parece que se salieron todas las lanzas con el super porrazo que se dio está muy lastimado sí lo curamos lo curamos somos buenos amigos no lo puedo dejar así muy bien y por aquí pareciera que aquí se sintió mejor y empezó a caminar uy empezó a subir inmediatamente no le he dado ninguna instrucción y simplemente está subiendo ya sal de aquí ahora tenemos nuestro rayo láser y vas a trepar por ahí había un un agarre ahí vamos vamos trico que bien chau nomás vamos trico está buscando está buscando por dónde agarrarse ahí pues trico en esa puerta debe haber algo trico a ver espérate allá allá tiene que haber algo a ver dispara para allá por qué por qué no disparas trico no te podía dar no te podía dar en la cola ahora sí a ver ahora cuando recién llegamos nosotros queríamos ir para allá no así no vas a disparar ¿verdad? no tengo abajo quizás así es más fácil no veo nada ahora muy bien trico deja agarrarme a ti vamos para allá muy bien al fin estamos en la parte en la que teníamos que ir antes de toda la pelea y todo lo demás creo que este era el camino que teníamos que seguir así que continuamos aquí con trico que nos está llevando otra vez una de estas cosas oh amigos otra de estas cosas esto cada vez se coloca más extraño pero oh ya me ha lanzado vamos a ver qué hay vamos a ver qué hay vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa estamos de nuevo y esto va a ser lo suyo otra vez vamos a ver qué recuerdo tenemos ahora me vas a comer otra vez y si lo destruyo destruyelo 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 ajá no hubieron recuerdo no hubieron nada porque lo pudimos destruir muy bien muy bien nos hemos salvado que nos comiera otra vez trico oye miren esto es un paisaje hermoso ya no se ve como esa niebla miren los pajaritos al otro lado todo es tan lindo todo se ve tan tranquilo y cada vez cada vez más cerca wow este capítulo esto otra vez lo ha tenido todo amigos así que yo ya me empiezo a despedir nuevamente desde aquí ya hemos vivido bastante por hoy ha sido unos momentos maravillosos junto a trico nos salvamos nos salvó wow ha estado cada vez más intenso así que desde aquí yo ya me despido miren qué imponente se ve gigante sus salitas creo que ya están más grandes mi nombre es Gerardo el loco y esto fue el loco y el games adiós